A ver, muy, a ver, buenos días, aprendan su cámara, aprendan su cámara, todos, vamos a hacer una captura de pantalla, a ver, rápido, nos piden. A ver, vamos a hacer una captura de pantalla, nos piden, a ver. Profesor, disculpe, tengo problemas con mi cámara, ya le avise a la Miss Charo. Sí. Muy bien, antes de comenzar la clase, a ver, aprendan su cámara, lo demás. A ver, aquí no, tu cámara, Dionisio, ¿quién me dijo que tiene problemas con su cámara? Profesor, yo, Torres Falcón. Ok, ok, las dichas a la Miss Charo, ¿no? Sí, profesor. A ver, aprendan su cámara, chicos. Muy bien, antes de comenzar la clase, ¿ya? A ver, somos todos, ¿cuántos entran a clase? A ver, Zapata, tu cámara, y Delfonso, Cindy, Ramírez, tu cámara. A ver, Ramírez, Camila, Cindy, Zapata. Disculpe, profesor, buenos días, yo he pedido permiso a la Miss Charo para tener mi cámara apagada. Ok, 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 entonces son dos, ¿no? A ver, Ramírez, Hidalgo, tu cámara. A ver, chicos, rápido, para comenzar la clase. A ver, vamos a esperar dos minutos, ¿ya? Dos minutos, ¿sí? Se vayan conectando todos, ¿ya? A ver, Zapata. A ver, ¿quién me dijo Torres Falcón y Zapata, no? Que han pedido permiso. Zapata también, ¿no? Zapata. A ver, se había pedido permiso. Ok, ok, ¿ya? Zapata, Orbezo, su cámara, Ramírez, tucto, tucto, su cámara. Muy bien, chicos, a ver. Saldívar, Saldívar, ¿dónde está Saldívar acá? A ver, a ver, vamos a esperar dos minutos, ya, 9 y 16, comenzamos la clase. Se vayan conectando todos, ¿ya? A ver. A ver, ok, ok. A ver, frena su cámara, lo demás, excepción de, a ver, Orbezo, Gambacho, su cámara, Medina, Ramírez, Tuto, Hidalgo, Santa María, Ramírez, su cámara, ¿ya? A ver, chicos, rápido, ¿sí? Porque nos piden captura de pantalla, ¿ya? Más rápido, ¿sí? Solamente es para la captura de pantalla, ¿ya? Prenda su cámara, ¿sí? A ver, prenda su cámara. Para la captura de pantalla, lo más es, ¿ya? Sí, después vamos a hablar, después se quedan al final de sus alumnos, a ver, ¿por qué no pueden prender su cámara? A ver, ya, a ver, Orbezo, Medina, su cámara. Muy bien, a ver, creo que la mayoría no está. A ver, un minuto y para comenzar. A ver, chicos, ¿sí? Muy bien, voy a hacer una captura de pantalla, ¿ya? Los alumnos que están apagados sus cámaras, ya verán con la mi charo, ¿sí? Excepción de los dos alumnos que han pedido permiso, ¿ya? ¿Sí? A ver, muy bien, entonces, a ver. A ver, Orbezo, Tucto, Medina, su cámara. A ver, ¿está Medina? A ver, a ver, un momento, chicos. A ver, ¿dónde está lo demás, no? A ver, un momento. A ver, Orbezo, Su, 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 Orbezo, de ti. A ver, un momento, ¿ya? A ver, un momento, ¿ya? Muy bien. A ver, son pocos los que han prendido, ¿ya? Muy bien, a ver, voy a hacer una captura de pantalla, ¿ya? De ustedes. A ver, un momento. ¿Sí? Hay alumnos que no han pedido permiso y no prenden su cámara, ¿ya? Muy bien, a ver. Muy bien, ya está, ¿sí? Muy bien, comenzamos, ¿ya? Las clases. Muy bien, ¿ya? Los alumnos que no prenden su cámara y hablarán con la Miss Charo, ¿sí? No sé si les llama. ¿Ya? Porque se hace muy bien. El día de hoy, chicos, vamos a ver prácticamente la misión. ¿Ya? A ver, ¿qué entendemos por misión, chicos? ¿Alguien sabe? ¿Algún conocimiento? ¿Algún conocimiento? A ver. A ver, yo voy a preguntar, a ver, Robles Torres, a ver, enciende tu audio. Robles. Sí, profesor. A ver, ¿para ti qué viene a ser la misión? ¿Qué entiendes por misión? Que una persona no. Ah. A ver, Robles, ¿qué entiendes por misión? ¿Qué se te viene a la cabeza? ¿Qué se te viene a la memoria? Que debemos hacer algo para... A ver, Robles, lo piensa, a ver. A ver, mal partido, inocente. ¿Qué entiendes por misión? ¿Cómo? ¿Qué es un objetivo a cumplir? ¿Qué es un adjetivo a cumplir? ¿Qué es un adjetivo a cumplir? A ver, Zapata, a ver, Zapata, a ver, Zapata, ¿quién tienes por misión, Zapata? Zapata. A ver, no se le escucha bien a Zapata. A ver, vamos a preguntar a alguien, ¿ya? Profesor, yo puedo responder. A ver, su apellido. ¿Gayoso? Sí, profesor. Profesor, nosotros vinimos... Nosotros nacimos con una misión para hacerla. A ver, ¿cuál es tu... A ver, ¿cuál crees que es tu misión, Guayoso? Eh, que nosotros vinimos a la tierra para cumplir una misión. Pero para ti, ¿cuál crees que es tu misión? A ver, para ti. A ver. Eh, tener... Eh, o ayudar a la gente más humilde. Ayudar a la gente, dice. Por ahí, a ver, vamos a preguntar a alguien más. A ver, a ver, ¿quién está calladito, ah? A ver. Falcón. ¿Cuál crees que es tu misión para ti? ¿Para qué crees que estás en esta tierra? Eh, ser una buena persona. Ser una buena persona, dice. No, todos tenemos una misión, chicos. Todos tenemos una misión, ¿ya? Pero esa misión necesitamos descubrirlo. Esa misión necesitamos prácticamente ponerlo a los pies de Dios, ¿no? A ver, todos tenemos una misión. Dios nos llama a una misión, ¿no? Puede ser en la vida matrimonial, ¿quién sabe, ah? De acá a diez años, eh, llegas a tener tu esposo, eh, llegas a formar una familia. ¿Quién sabe otra misión que puedes tener, ¿no? Eh, eh, puedes ser sacerdote, puedes ser religiosa, o quién sabe, ¿ah? O también puede ser la misión que mayormente que se le conoce como una vocación, ¿no? Viajar a un país, dice Fabiana. Muy bien, Fabiana, ¿a dónde le encantaría viajar a usted? A Aruba. ¿Ah? Todos tenemos una misión. No, pero esa misión necesitamos descubrirlo. Esa misión prácticamente necesitamos ponerlo en efecto. Todos, chicos. ¿Por qué yo te lo digo? Y vamos a comenzar con un testimonio mío. En mi caso, yo no pensaba en ningún, no se me, no se me pasaba por la cabeza estudiar para sacerdote. Sacerdote, ¿no? ¿Por qué? Eh, mayormente yo siento el llamado de Dios, así fuerte, fuerte, cuando yo estaba en cuarto año de superior, en cuarto año de la universidad. ¿No? Siento el llamado especial que Dios me hace a una misión. Yo tenía, ¿no? Otros sueños. Quizás por mi, hacer mi voluntad, ¿no? Eh, tener una familia. Eh, trabajar en una institución. O desenvolverme en algo. Pero Dios tenía otros planes. Dios tenía otros planes. Estudiar para sacerdote. Muy bien, ¿qué hago? Mayormente cuando yo estaba en cuarto año, ya pasaba para quinto año de la facultad de lengua y literatura en la universidad, busco un asesor espiritual para que me ayude a ver si esto era mi misión que Dios quería o si era mi vocación. Y el sacerdote me dijo, ¿no? Armando, un año vas a estar a prueba acá en el convento de Huanco. Igual yo me iba a dormir a mi casa, comí en mi casa, ¿no? Solamente iba, recibí estudios de ellos. Recibí estudios de ellos, ¿no? Hablé con mi mamá, mi mamá me apoyó. Cuánto me agradaría tener un hijo sacerdote, ¿no? Ya me falta cuatro años, ¿no? Y me dijo, ¿no? En el transcurso que estuve un año acá, terminé mi carrera de la universidad, terminé mi carrera, ¿no? Porque tenía permiso para asistir a las clases, ¿no? A las clases que eran de tres hasta las ocho de la noche, ¿no? Y prácticamente una vez que ya terminé mi clase, sustenté, saqué mi bachiller, saqué el título, ¿no? Me voy, me voy para Arequipa, agarro maletas y me voy, ¿no? Y así fue. Era una misión que Dios me llamaba. Pero me llamó prácticamente ya cuando estaba en cuarto año de superior. Todos tenemos una misión, chicos. Quizás de acá a diez años, galloso, lo puedo ver con su familia, con su esposo, con sus hijitos. Eso es una misión. Todos tenemos una misión. Pero esa misión siempre está escondido. Y Dios sabe en qué momento se manifiesta. En qué momento se manifiesta. Muy bien. Las misiones y los misioneros. Hay una gran diferencia. Misiones. Llevar la palabra de Dios a los más necesitados. Llevar la palabra de Dios. Y misioneros, todos somos misioneros. Todos. Todos. Galloso, Malpartida, Robles, todos somos misioneros, chicos. Todos. Pero esa, ese papel, esa tarea, lo tienes que desenvolver en tu familia. En tu familia. ¿Sí? Ahí tienes que evangelizar. Ahí tienes que evangelizar. Y una vez que ya evangelizas a tu familia, sales recién a tu grupo de amigos y a la sociedad. Muy bien. Siempre han sido piezas importantes en el cristianismo. Las misiones. Desde el tiempo de Jesús y desde antes de Jesús ya existían los misioneros. ¿Quiénes eran los misioneros? Los profetas. Jesús también era misionero. Los discípulos. Y los seguidores de los discípulos. Ya eran misioneros. Ya eran misioneros. Más aún, son la vanguardia y el referente primero de la evangelización. ¿Por qué vanguardia? Porque cuida, transmite la palabra de Dios. Transmite la enseñanza de Dios. Transmite la enseñanza de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque evangelio, chicos, viene de Cristo. Y Cristo es seguidores, mayormente de Cristo. Cristo significa seguidores de Cristo. Cristo quiere decir ungido por el Espíritu Santo. Ungido por el Espíritu Santo. ¿Ya? Muy bien. En nuestros tiempos se sigue manifestando, pero tiene límites el hombre. A pesar de los enormes avances de la ciencia y la tecnología. Hoy en día, chicos, mayormente vivimos muy pegados a la tecnología. ¿Sí? Vivimos más pegados en el WhatsApp, en el Facebook, en el Messenger, ¿no? Vivimos pegados, ¿no? Vivimos pegados. Ese, ese pegamento, se podría decir, ese, ¿no? Que nos atrae la tecnología, ha hecho que a Dios lo saquemos de nuestras vidas. Que a Dios lo saquemos de nuestras vidas, ¿no? Muchas veces le decimos a Dios, tú no existes. Yo voy a hacer mi voluntad. Yo voy a hacer mi voluntad. Muchas veces actuamos por inteligencia o bien podemos actuar por ignorancia. Por ignorancia. Muchas veces desconocemos los mandatos de Dios. Muchas veces desconocemos prácticamente las leyes divinas de Dios. Lo que Dios quiere transmitir en mi vida. Eso tiene que ser un papel importante prácticamente dentro de la misión. Dentro de un misionero. ¿Sí? Dentro de un misionero. Muy bien. Mayormente la tarea del misionero es llevar la buena noticia. La buena nueva. El evangelio entre todos. El evangelio. También tenemos los cristianos el impulso y la energía para hacerlo. Saliendo de nosotros mismos, chicos. Inclusamente. Incluso. Saliendo de nosotros mismos. Como yo les digo a muchos jóvenes. El papel importante del cristianismo, chicos. El papel importante del cristianismo mayormente actúa. Tiene que ser como un payaso. Tiene que ser un. ¿Por qué como un payaso, chicos? Muchas veces el cristiano tiene que llevar alegría. Tiene que llevar esperanza. Tiene que llevar entusiasmo. Tiene que llevar todo eso. A pesar que, aunque así, esté destrozado por dentro. Pero tiene que sonreír por fuera. Tiene que sonreír por fuera. Yo te cuento un caso muy específico, ¿no? Yo cuando estaba de misión en el año, el dos mil quince, en Chapin, Arequipa. ¿No? Cuando estaba de misión. Estaba dando un. Estaba dando un tema a las personas de Chapin. Y se me acerca un hermano, me dice, ¿no? Un franciscano. Armando, en pleno tema, tu papá ha muerto. Tu papá acaba de fallecer. Sentí que el mundo se me venía abajo. ¿No? Sentía que el mundo se me venía abajo. Si tú deseas, Armando, la congregación te va a dar permiso. La congregación está sacando un vuelo en avión de Arequipa a Lima y de Lima a Huanco, ¿no? ¿No? Hoy día en la tarde te está haciendo para Huanco, ¿no? ¿No? Pero tenía que sonreír. Tenía que. Las personas que me estaban viendo, que estaba dando testimonio, que estaba dando de tema de Jesús. No me podían ver para nada triste. Para nada triste. No me podían ver. ¿Ves? Por eso decimos, ¿no? Muchas veces el misionero tiene que actuar como un payaso. Tiene que sonreír por fuera. Tiene que. Por eso dice el Papa, ¿no? Tenemos que romper esquemas, tenemos que romper esquemas, tenemos que traspasar fronteras y tenemos que salir de nosotros mismos, de nosotros mismos, ¿ya? Como insiste el Papa, yendo a las periferias, yendo más allá, ¿sí? Especialmente aquellas que no han tenido la oportunidad de conocer a Cristo. Aquí en Huanco, chicos, hay muchas personas que no conocen Cristo. Si tú tienes la oportunidad de ir a Panau, a Chavinillo, ¿no? Hay muchas personas que no han oído el nombre de Cristo, ¿ah? No han oído el nombre de Cristo. Eso es como dice un cantante cristiano, un cantante católico, ¿no? Ascoy. Si tienen la oportunidad, es bonito sus canciones para los jóvenes. Luis Enrique Ascoy dice, ¿no? Muchos se van a la eternidad sin oír el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Es por nuestra culpa. Porque nosotros no somos capaces de testificar lo que Dios hizo en nuestras vidas. Fuerte, ¿ah? Fuerte, por nuestras culpas. Por nuestras culpas. Por eso dice, ¿no? Hay muchos que no han oído el nombre de Jesús. No han oído. ¿Por qué? Cristo es la fuerza a nivel personal y comunitario. Cristo es mayormente quien te aumenta la fe. En todo cristiano, en todo misionero. Cristo te aumenta la fe. Y comunitario, ¿por qué? Si tú decides seguir a Cristo, ya sea en tu ámbito familiar, en tu círculo o en alguna comunidad que perteneces, Dios te da, Dios te da hermanos. Y esos hermanos te van a ayudar a encaminarte. Esos hermanos te van a enseñar prácticamente muchas cosas de Jesús. Por eso, debemos aprender a caminar en comunidad. Debemos aprender, chicos. Debemos aprender. Sí, debemos aprender. Ya debemos aprender. Todos debemos aprender. Yo tengo, por ejemplo, mi comunidad franciscana. ¿No? Franciscana. Que me ayuda siempre a caminar, ¿no? También se mide por la capacidad de comunicarle a los demás, de difundirla y de vivirla en la caridad. Ser caritativos. Ser solidarios. Ser solidarios, chicos. Mayormente, se puede decir, ¿no? Ser solidarios. Llevar la ayuda a los que menos tienen. A los que menos tienen, chicos. Yo te cuento un caso mío, ¿no? Por mi familia. Gracias a Dios, se puede decir que nadie se ha contagiado de COVID. ¿No? Siempre hemos estado unidos a Dios, rezando el rosario. A muchos vecinos, no soy mucho de contar esto, porque mi mamá no lo quiere que contemos también solamente entre Dios. A ustedes les estoy contando por confianza, ¿no? A muchos vecinos que se han enfermado de COVID y a los alrededores, les hemos tratado de ayudar. Le llevábamos su agua, su matico. Claro, no teníamos contacto con ellos. Lo dejábamos en su puerta de su casa, con bolsa, descartables, y pasábamos al frente de la casa y de ahí le llamábamos. Y ellos salían a recoger. Era una gran ayuda. Caritativos. Siempre mi familia fue caritativa. Ropa que no usamos, o con ropa que mayormente no usamos, lo donamos a la iglesia. Hay que aprender a ser caritativos, chicos. Hay que aprender a ser caritativos. Caritativos en todo momento, ¿ya? De dar testimonio a la persona que encontramos. ¿Por qué dar testimonio a la persona que encontramos, chicos? ¿Por qué? Porque la persona va a creer con tu ejemplo. La persona va a creer lo que Dios ha hecho en tu vida. La persona va a creer así, chicos. La persona va a creer de esa forma. De esa forma. Aprende a través de... A través de... A través prácticamente, se puede decir, ¿no? A ver, a través de... Se puede decir, ¿no? Del testimonio. Si Dios ha hecho un milagro en tu vida, dalo a conocer. Pero no te quedes callado. No te quedes callado. Si Dios ha obrado en tu vida, dalo a conocer, no te quedes callado. No te quedes callado, chicos. ¿Por qué? Porque de esos testimonios, muchas personas se van a... Se van a convertir al evangelio. Se van a convertir al evangelio. De esos testimonios. ¿Sí? De esos testimonios. Yo te cuento un caso, chicos. Yo te cuento un caso así, breve. Breve. En el año 2014, no... Yo cuando estaba en cuarto año de secundaria, a mí me descubren prácticamente cáncer a la tiroides, ¿ah? Cáncer a la tiroides. Los médicos aquí en Huancos ya me habían dado por desahuciado. Me habían dado por desahuciado. Mi mamá saca un préstamo fuerte de un banco y me lleva a Lima. En Lima me hacen 20 exámenes. De los 20 exámenes no me encuentran nada en la cabeza. ¿Por qué? Porque yo tenía mareos. Pensaban que era algo de la cabeza. Pero detectan una falla en la tiroides. Y mi mamá dice, cuando estaba rezando en una de las capillas de la clínica neurológica, se le aparece un señor vestido de blanco. Señora, le dice, no, ¿usted por qué llora? Y mi mamá le responde, mi hijo se me va. Y este hombre saca prácticamente una tarjeta y se le da a mi mamá. Se le da. Le dice, señora, llévaselo a estos doctores, a su hijo. Sácalo de aquí, porque aquí lo van a matar a su hijo. Lo van a matar. Mi mamá hizo caso, ¿no? Y me llevó. Era una clínica de endocrinología, ¿no? De doctores peruanos, pero que tenían estudios en Inglaterra. ¿No? De doctores peruanos que tenían estudios en Inglaterra. Tuve, me hicieron más de 20 exámenes también ahí, pero el doctor no dijo nada, ¿no? Hasta el quinto exámen, ¿no? Que me sacó de la tiroides también nuevamente. Y el doctor le dijo, ¿no? La junta de doctores. Señora, en su hijo ocurrió un milagro. Su hijo tenía un tiroides maligno, una glan, un tumor maligno en la tiroides, que estaba creciendo. Pero ha desaparecido. Pero ha desaparecido. Después lo que pasó eso, tuve tres años, pensaban que iba a volver, por gracia de Dios, no volvió. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, sigo vivo, sigo practicando deportes, ¿ves? Testimonio. Testimonio, ¿ya? Muy bien. Esta necesidad y su permanente actualidad lo han percibido los santos. Los santos testificaban a través de sus testimonios, chicos, a través de su testimonio, ¿sí? A través de sus testimonios en todas las misiones. En todas las misiones, ¿ya? En todas las misiones, ¿sí? A ver, un momentito, chicos. A ver... A ver, un momentito, ¿ya? Ya estoy acá con el celular. Ya. Ya no llega. A ver, un momentito. Mande la captura y no llega. A ver, a ver, a ver, un momentito. Ya estoy. A ver, a ver. Ahí, chicos. ¿Alguien de ustedes sabe hacer la captura de pantalla? ¿Alguien de ustedes? A ver. ¿Alguien de ustedes puede hacerlo? A ver, a ver. A ver, Fabiana, ya un ratito. Lo vas a hacer ahorita. Yo te voy a avisar, ¿ya? A ver, un ratito. Transpararé. No llega, dice. Me está mandando el comunicado. A ver, un momentito, ¿ya? Ya deja de compartir pantalla. ¿Ya? nos piden los profesores están mandando captura de pantallas, a ver voy a dejar de compartir nos hemos quedado en la dos, ¿no? ¿sí? a ver chicos, prendan su cámara un rato ¿ya? a ver ¿quién está conectándose? ¿quién es? a ver, prendan su cámara todos un ratito chicos, ¿ya? no me salió la captura de pantalla, a ver Milagros Tucto, Medina Mirabal Goza, Zapata, a ver, prendan su cámara un rato, ¿ya? a ver, prendan su cámara un rato chicos, rápido, rápido, para seguir avanzando el tema, Hidalgo Martel Hidalgo Hidalgo profesor, mi cámara está malograda sí, a ver Tucto Medina, Mirabal Zapata Zapata a ver rápido chicos ¿ya? sí, a ver Tucto Medina Torres Mirabal un rato, prendan su cámara ¿ya? ¿sí? ¿sí? a ver ¿ya está ya? a ver los demás chicos Mirabal Goza Torres Medina Tucto a ver a ver chicos ¿ya? a rápido creo que no está a ver los demás porfa, porfa chicos ¿sí? porfa ya nos piden ¿sí? a ver porfa por favor ya prendan un ratito ya a ver creo que los demás tienen problemas a ver ¿quién me dijo que lo va a tomar? Fabiana ¿estás Fabiana? Fabiana Fabiana ¿quién me dijo que lo va a tomar? sí, no Fabiana Fabiana ¿dónde estás Fabiana? que no te veo a ver Juanca prende tu cámara a ver a ver un momentito Fabiana ya te avisaré a ver Tucto Medina Torres ¿sí? 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 creo que no están ¿no? creo que no están ¿sí? creo que no están tiene problemas con la cámara a ver a ver chicos ¿ya? a ver miren todos a ver Fabiana comienza me avisa cuando terminas ya a ver un momentito a ver un momentito Fabiana a ver a ver Fabiana comienza me avisa cuando terminas ¿ya está ya? muy bien me lo manda salvo a Zap ¿ya? ¿ya Fabiana? muy bien me lo manda salvo a Zap ¿ya? muy bien seguimos voy a compartir pantalla nuevamente chicos ¿ya? muy bien voy a compartir pantalla muy bien seguimos y a ver llevar la buena noticia chicos la buena noticia y la misión de anunciar a todos también tenemos los cristianos el impulso y la energía para hacerlo saliendo de nosotros mismos ya saliendo de nosotros a ver a ver un momento ¿ya? esta necesidad y su permanente actualidad lo han percibido los santos los santos lo han percibido chicos los santos testificaban a través de testimonios ¿sí? de lo que ellos vivían de lo que ellos se manifestaban testificaban testificaban ¿sí? mayormente se puede decir ¿no? la misión ya comenzó desde el momento que tú decides seguir a Cristo desde que tu momento decides seguir a Dios a la Virgen María ya comenzó tu misión ya comenzó tu misión en todo sentido chicos ya comenzó la misión ¿sí? ya comenzó la misión muy bien a ver seguimos a ver con otras palabras todos somos enviados todos somos enviados por los senderos del mundo todos chicos todos tenemos la obligación de llevar la palabra de Dios todos en tu familia en tus estudios en tu trabajo todos estamos llamados chicos todos estamos llamados todos estamos llamados para caminar con nuestros hermanos los ¿quiénes son nuestros hermanos? son las personas que no conocen a Dios también estamos llamados a caminar con ellos a encaminarles hacia la presencia de Dios encaminarles encaminarles ya profesando y dando testimonio de nuestra fe en Cristo yo no me puedo quedar callado chicos si yo conozco a Cristo no me puedo quedar callado para nada ¿por qué? porque Jesús algún día te va a pedir cuentas de todo esto ¿qué has hecho por tu hermano? ¿te has preocupado por tu hermano? ¿Dios no te va a pedir cuentas? Galloso Baldión ¿has comprado tu carrito cuatro por cuatro? no te va a pedir eso Torres Falcón tienes tu casita con piscina con campos deportivos no te va a pedir eso Dios te va a pedir cuentas ¿qué has hecho por tu hermano? ¿lo has evangelizado? ¿lo has ayudado? ¿te has preocupado? ¿te has preocupado en sus momentos de necesidad? eso te va a pedir cuentas chicos eso te va a pedir cuenta Dios ¿sí? convirtiéndonos y anunciando su evangelio anunciando su evangelio ¿sí? eso es lo básico eso es la tarea de todo misionero de todo misionero de todo misionero lleva la palabra de Dios lleva la palabra de Dios ya sea en tu familia trabajo estudios en donde estés lleva la palabra de Dios a mí lo a mí que no me han dicho chicos yo te cuento así por experiencia ¿no? cuando yo decidí seguir a Dios cuando yo decidí pertenecer a una iglesia ¿qué no me decían a mí en la universidad? ¿qué no me decían? ¿no? yo tenía un grupito donde íbamos a fiestas a reuniones ¿no? y todo el salón me fastidiaba cuando yo decidí seguir a Dios ahí viene Armando el santito ¿cuándo te van a canonizar? ¿no? todo me decían todo me decían inclusivemente ¿no? aunque yo no tomaba eso sí te lo digo porque no tengo ningún vicio gracias a mi mamá ¿no? gracias a mi si yo iba a fiestas les acompañaba con una gaseosita con agua mineral ¿no? Armando bendice el banquete me decían ¿no? bendice el banquete ¿no? muchas veces recibimos burlas de nuestros familiares muchas veces recibimos burlas de nuestros familiares muchas veces he escuchado decir a estos a jóvenes hermano Armando no mi mamá no me comprende ¿por qué paro mucho tiempo en la iglesia? me dice hijo ya lleva tu colchón a la iglesia ella duerme ¿no? muchas veces ¿ves? muchas veces esas son las piedras que mayormente seguir a Cristo no es nada fácil chicos seguir a Cristo no es nada fácil ¿ya? esta misión y la misión de los cristianos no es simplemente un programa que habría que darse a un largo y corto plazo sino también un horizonte que hemos de tener en todas nuestras actividades cotidianas aquí y ahora con ellos llegamos a un segundo punto ¿no? a un segundo punto en la educación de la fe si yo quiero evangelizar si yo quiero transmitir la palabra de Dios chicos si yo quiero transmitir la palabra de Dios necesito prepararme yo no puedo ir a la derriba yo no puedo prácticamente lanzarme yo necesito preparar necesito profundizar mi fe necesito prácticamente analizar a profundidad la palabra de Dios necesito 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 por ejemplo chicos los chicos que dictan catequesis ellos se preparan con tres meses de anticipación para que puedan dar temas todo referente a Dios todo referente a Dios por eso dice la educación en la fe es muy importante la educación en la fe la educación en la fe para formar a los cristianos para formar a todas las personas para traer almas hacia Jesucristo hacia Jesucristo eso es la misión fundamental de todo cristiano para una misión que puede y que pueda que puede y lleve y debe llevar a cabo ya desde niños desde niños entre los parientes y los amigos muy bien ahora bien la evangelización se encuentra obstáculos se encuentra obstáculos eso como yo le estaba diciendo tú vas si tú decides seguir a Dios prepárate para la lucha prepárate para la guerra vas a tener obstáculos y tu primer obstáculo va a ser tu familia eso tienes que tenerlo por seguro va a ser tu familia gracias a Dios mi mamá aquí en mi familia somos todos católicos todos pertenecemos a diferentes grupos de las iglesias pero si mamá y papá no pertenecen a un grupo por ejemplo qué pasaría si Galloso Baldión le dice a su mamá cuando yo termine el colegio decido estudiar para monjita su mamá se cae de espaldas no más seguro no por qué porque no está acostumbrado no a esas decisiones que los hijos toman obstáculo la familia es un primer obstáculo chicos yo he visto muchas experiencias te lo digo así yo he visto muchas experiencias cuando en el convento cuando ellos deciden seguir a Dios cuando ellos deciden seguir a Jesucristo papás que han votado que han votado a sus hijos de sus propias casas les han votado les han dicho conmigo estás muerto para mí no existes pero después fueron aceptando la voluntad de sus hijos por eso dicen el primer obstáculo es la familia el segundo obstáculo son los amigos son los amigos a mí me fastidiaban mucho a mí me decían santito cuando te van cuando te van a canonizar pero en el dos mil dieciséis me dio mucha alegría cuando ellos me fueron a visitar Arequipa algo de quince me fueron a visitar Arequipa ¿no? comprendían prácticamente que mi misión estaba ya dentro del convento estaba dentro del convento y por gracia de Dios el otro año estaré estaría volviendo ¿no? por gracia de Dios ¿sí? muy bien a ver reconoce el Papa el favor de la alegría y el coraje y la esperanza en anunciar a todo el mensaje de Cristo ¿ves? anunciar el mensaje de Cristo a todas las naciones y ayudar a la gente de nuestro tiempo a encontrarlo a encontrarlo ¿ya? a encontrarlo a ver un momentito chicos a encontrarlo a ver seguimos muy bien seguimos a ver me trae un poco acá la línea está un poco raro a ver seguimos ¿ya? muy bien el Papa nos pide siempre traspasar fronteras o sea pasar pasar ayudar a la gente en sus necesidades en sus necesidades ¿para qué? para que esas personas débiles encuentren a Jesucristo así como tú lo conoces prácticamente ellos también puedan encontrarlo a Jesucristo ellos también puedan encontrarlo ellos también pueden encontrarlo ¿ya? en ocasiones se piensa que evangelizar es violentar la libertad no evangelizar no ¿ya? más bien sucede que si se lleva a cabo con claridad y respeto la evangelización es un servicio la evangelización es un servicio que hacemos chicos muchas veces a mí me decían ¿no? Armando ¿por qué a ti no te pagan si tú te has metido en la iglesia? eso no es chicos evangelización servicio ¿qué quiere decir servicio? servir a las personas eso nos enseñó Jesucristo yo no he venido para que me sirva yo he venido a servir yo he venido a servir y el misionero profesor si dime profesor es dar o sea hacer las cosas sin dar nada a cambio claro sin esperar nada a cambio ¿no? muy bien ¿quién dijo eso? ¿quién dijo? galloso muy bien galloso muy bien ya servir servir ¿sí? a los más necesitados a las personas ¿ya? muy bien en un ambiente como el nuestro que destaca la violencia la mentira mayormente hoy en día vivimos donde reina el orgullo donde reina la soberbia donde reina la violencia donde reina la mentira todo pero el cristiano y el misionero tiene que sobresalir de eso tiene que sobresalir anunciando la esperanza en Jesucristo anunciando la esperanza en Dios y llevando la buena noticia llevando la buena noticia ¿sí? llevando la buena noticia a ver seguimos ¿se entiende hasta ahí chicos? ¿se entiende? a ver hablen ¿se entiende? a ver ¿se entiende? muy bien la evangelización requiere ante todo el testimonio de vida tu testimonio de ti los cristianos mayormente las personas van a entender mejor el mensaje de Dios lo que Dios ha hecho en tu vida como Dios te ha transformado como Dios ha bendecido tu vida como Dios ha bendecido tu vida la evangelización no es una apelación a seguir a irse a una doctrina la evangelización no quiere decir que yo me una a una doctrina que yo me una a una idea que yo me una a una ideología eso no es evangelización si eso no es evangelización ya si es si yo me una a una ideología es buscar intereses propios eso no es evangelización ya es una proposición a la razón y a la libertad de las personas Dios te da la libertad chicos si tú la escoges o no la escoges si tú decides seguirle o no decides seguirle tú tienes esa libertad tú tienes esa libertad se trata de ayudarlas a abrirse ante las necesidades materiales y espirituales de los otros de modo que se mueva que se mueva a la compasión y al amor efectivo ves que se mueva que se se dejen envolver en el amor de Dios que se dejen envolver en el amor de Dios a través de sus hechos a través de sus hechos y sólo puede proponerse con el con el testimonio es decir con el ejemplo y con la coherencia también con la coherencia yo no les puedo yo no puedo ser cristiano si ahorita le estoy si ahorita le estoy hablando bonito de Dios y después estoy hablando mal de las personas estoy hablando lisuras estoy tratando mal a mi mamá yo no puedo ser ese cristiano chicos el cristiano tiene que ser coherente con sus hechos si tú eres bueno hablando de Dios entonces testifica también de Dios a través de tus acciones en tu familia en tu familia muchas veces yo he visto esto ¿no chicos? muchos chicos que no son coherentes con sus vidas hablan bonito de Dios que están metidos en la iglesia pero comienzan a hablar de Dios en su casa su familia les dice ¿no? ¿de qué hablas de Dios? si acá en casa te portas mal si acá en casa eres desobediente aquí en casa no no tienes tu cama no barres ¿ves? el cristiano tiene que ser coherente con sus hechos chicos tiene que ser coherente con sus hechos el cristiano tiene que ser coherente también en sus estudios ¿ah? todo cristiano tiene que sacar buenas notas buenas calificaciones ser responsables en sus estudios ¿sí? en efecto el evangelio de Cristo es el es el anuncio a la cercanía de Dios a la cercanía de Dios cuando nosotros anunciamos prácticamente el evangelio estamos anunciando al mismo Dios en persona le estamos diciendo Dios existe aquí ya está míralo lo que ha hecho en mi vida nosotros no podemos decir a los jóvenes joven cree Jesucristo acá está te lo bajo en carne y hueso del cielo para que lo veas no podemos decirles el joven ve por lo que observa cree por lo que ve sí a través de nuestras acciones a través de nuestros testimonios sí muy bien Dios nos da la misericordia de su salvación hemos de ser capaces de anunciar que el poder del amor de Dios es capaz de vencer las tinieblas ves si nosotros estamos con Dios vamos a vencer al demonio vamos a vencer a Satanás vamos a vencerlo vamos a vencerlo y conduciendo siempre por el camino del bien conduciendo siempre por el camino del bien chicos conduciendo siempre por el camino del bien en esto consiste la naturaleza misionera de la iglesia hoy en día chicos hoy en día prácticamente a ver a ver un momento hasta qué hora tenemos clase chicos hasta qué hora tenemos clase hasta las diez y diez diez y diez ya nos queda pocos minutos a ver prácticamente hoy en día chicos las misiones de las iglesias se puede decir falta gente si yo soy testigo hoy en día mayormente los sacerdotes oran para que envíe para que Dios envíe más obreros a la cosecha más jóvenes a la cosecha mientras la iglesia está evangelizando en una parte la otra parte se está descuidando por eso chicos la iglesia necesita de ustedes ustedes son el futuro de la iglesia para que evangelice y lleven la palabra de Dios lleven la palabra de Dios ya lleven la palabra de Dios ¿sí? muy bien a ver seguimos a ver toma yo mente ya característica de una iglesia que vive en misión es una iglesia que edifica que construye una iglesia no puede destruirse por sí sola yo no puedo hablar mal de mi prójimo yo no puedo hablar mal de prácticamente de ¿no? de mi prójimo ¿sí? una iglesia que ha comprendido que su llamado es ser discípulos de Cristo ser discípulos de Cristo y seguidores de Cristo ¿ya? su visión ¿cuál es? su visión debe ser Dios su visión debe ser Jesucristo su visión ¿sí? una iglesia en misión es una comunidad en la cual hace vida su capacidad para alcanzar ¿cuál es su su misión de la iglesia? integrar a todas las personas como hermanos integrar a todas las personas como hermanos en uno solo que la cabeza máxima sea Dios y todos nosotros seamos el templo de Jesucristo ¿sí? es una iglesia donde los hermanos han comprendido el supremo valor de la persona ¿ves? se entienden se ayudan en sus necesidades se ayudan en sus necesidades ¿ya? es una iglesia que comprende que la teología ¿qué quiere decir teología? teoría teoría teología estudio y tratado de Dios ¿sí? prácticamente se debe de reflejar en nuestras vidas se debe de reflejar en nuestras vidas ¿ya? se debe de reflejar en nuestras vidas ¿sí? muy bien el papa ¿qué nos dice chicos? el papa mayormente los primeros misioneros los primeros misioneros eran los discípulos Jesús también fue misionero Jesús también fue misionero los profetas también eran misioneros Dios quiso hacerse partícipe de nuestras vidas por eso Dios se le llamó cordero de Dios ¿por qué? en un pedacito de pan y un pedacito de hostia se hace alimento para nuestras almas se hace alimento para nuestras almas y nos borra y nos libera del pecado original nos libera del pecado original ¿ya? mayormente ¿desde cuándo mayormente agarramos mayor fuerza en la misión desde el bautizo y de ahí agarramos fuerza desde ahí agarramos fuerza porque ya nos hacemos testigos de Cristo ya nos hacemos misioneros de Cristo ¿ya? misioneros de Cristo ¿sí? muy bien aquí he puesto un cuadro la iglesia primitiva en la iglesia primitiva ya empezaron a existir los obispos en la evangelización de Europa empezaron a existir los monjes con los monjes ya se da prácticamente el anuncio del evangelio se propaga propaga el evangelio en la evangelización del nuevo mundo empiezan a aparecer frailes ¿quiénes eran los frailes? los frailes son personas que viven en el convento pero que no son sacerdotes pero sí usan hábitos ellos evangelizan también ¿y quién? y la nueva evangelización se refiere a nosotros los laicos laicos somos todos nosotros chicos todos nosotros que tenemos la obligación de llevar la palabra de Dios a todas las personas a todas las personas ¿sí? a todas las personas ¿ya? de llevar la palabra de Dios ¿sí? de llevar la palabra de Dios a todas las personas a todas las personas ¿ya? laicos y acá para terminar chicos, acá puse un cuadro, ¿No? La misión de la iglesia es anunciar y llevar a Dios en cada tiempo. Acá he puesto, ¿No? Una iglesia. Que todos están construyendo la iglesia. Todos los cristianos somos un equipo. Todos los cristianos somos un equipo. Todos los cristianos. Y todos tenemos la obligación de llevar la palabra de Dios a las personas más necesitadas. Pero comenzando desde tu familia, ¿Sí? Desde tu familia. Yo no puedo llevar la palabra de Dios a los más necesitados si en mi familia me porto mal. No, tengo que ser coherente, ¿Ya? ¿Se entendió hasta ahí, chicos? ¿Se entendió? A ver. A ver, hablen. ¿Se entendió? Sí, profesor. Muy bien. ¿Alguien de ustedes puede hacer la oración final? A ver, ¿Quién dice yo? A ver, galloso. Puedes hacer. A ver, antes que nos, antes que me olvide, chico, ¿Ya? A partir de esta semana estoy volviendo a dejar tareas, ¿Ya? Porque la plataforma nos pide tres, tres tareas máximos, o dos, ¿Ya? Hay otro profesor que sí dejan bastante tareas, tienen que dividirlo, ¿No? Para que dé todo según la plataforma, ¿Ya? A partir de esta semana ya no, no, no se salvan de las tareas. Voy a volver a dejar porque voy a necesitar prácticamente, eh, no, voy, si no dejo tareas, no voy a tener nota con qué dividir, ¿No? Los promedios. A partir de esta semana ya empiezo a dejar tareas. Esta semana que viene, ¿Sí? Muy bien, ¿Alguien puede dirigir la oración, chicos? ¿Quién dice yo? A ver, a ver. ¿Quién dice yo? A ver, a ver. ¿Alguien? 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 A ver, vamos a designar a alguien, ¿Ya? Ya promedio. A ver, galloso, baldión, a ver, comienza. ¿Sí? A ver, nos ponemos actitud de oración, ¿Ya, chicos? A ver, nos ponemos actitud de oración. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificados, sea, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación. No nos deje caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llénere de gracia. Dios te salve. A ver, Dios te salve, María. El Señor es contigo. A ver, Dios lo voy a decir. Dios te salve, María, llénere de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Antes de salir, chicos, de la sala, desearles a sus papitos, un feliz día, pasen bonito en compañía este domingo, y que Dios y nuestra Santísima Virgen los acompañen y los bendiga, ¿Sí? Un feliz día a sus papitos, ¿No? De parte del profesor Armando, y pásenlo bonito este domingo, ¿Sí? Bendiciones, chicos, nos vemos. Bendiciones. Bendiciones. Gracias.